Apreciados amigos y amigas, esta moción de censura es una moción basada única y exclusivamente, como ya viene ocurriendo en esta ciudad desde el año 2015, en el Todos contra el Viol. Una moción de censura forzada por la clase política en contra de la voluntad y en contra de un sentimiento muy mayoritario de los vecinos de Badalona. Llevo gobernando esta ciudad desde mayo del 2020. Desde hace un año y medio que accedí a la alcaldía, no ha pasado ni una sola semana que la mayoría de concejales que han firmado esta moción de censura no hayan reclamado una moción de censura de manera constante. No ha pasado ni una sola semana en este año y medio. No les importa la valoración positiva que hoy tienen los vecinos sobre el trabajo que se ha realizado. Ni tampoco la mejora de los barrios ni de la ciudad. Estos nueve, estos concejales de estos nueve partidos políticos distintos que hoy firman la moción de censura, solo tienen un único proyecto. Juntarse para echarme de la alcaldía. Yo quiero hacer una pregunta a los vecinos de Badalona. Una pregunta en voz alta. ¿Hay algún vecino de Badalona que pueda creerse que en poco más de un año que quedan para las próximas elecciones, en poco más de un año que queda de legislatura, ¿Badalona puede funcionar mínimamente con semejante panorama político? Yo con sinceridad les tengo que decir que no.